Vamos con otro asunto. La imparable subida del precio del aceite de oliva, que ya pasa factura a nuestro consumo. Cae cerca del 10% y, sin embargo, el de girasol comienza a ganarle terreno. Claro, es que está carísimo. Hombre, Rosa, yo creo que como el aceite de oliva no hay nada. Sí, pero es que se ha puesto muy caro. Hay que cambiar un poquito al de girasol porque el dinero no llega. Como Rosa, muchos se cambian al aceite de girasol. Su consumo crece un 9%. El del aceite de oliva continúa a la baja. Yo he cambiado a girasol para freír, claro. Y no puedo comprar el aceite de oliva. ¿Y entonces qué hace? Pues lo he hecho cuatro gotitas de lo que puedo. Los hogares cambian de hábitos. El motivo... Bueno, los precios por las nubes, qué duda cabe. Por eso el consumo del aceite de oliva se reduce en casi un 10%. Nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. El de girasol... Porque es más barato. Crece un 8,7. ¿Viene usted a hacer la compra? Sí. ¿Habrá comprado aceite? De girasol sí he comprado una botella, pero de oliva no. ¿Y por qué? Porque todavía está muy caro y todavía tengo en casa. Algunos todavía resisten. Intento aguantar en el de oliva. ¿Pero? Pero yo muchas veces me voy al de girasol porque es imposible. Y soy de Jaén y mira que me gusta el aceite de oliva, pero... Yo de momento estoy comprando el de oliva. Capean la subida de precios como pueden... Pero claro, como esto sigue así... Son fieles al aceite de oliva... Pues te lo tienes que quitar de otras cosas. Y de momento estoy aguantando. Porque para ellos... El aceite de oliva virgen es sagrado. Es sagrado. A ver, no hay nada como el aceite de oliva, pero es verdad que cada uno tiene sus usos. El de girasol también lo tiene. El problema es que cuando compras uno porque no puedes permitirte el otro, ahí es cuando está el problema, ¿no? Que reduces el consumo porque el aceite de oliva está carísimo. El problema grave es cuando te toman las tostadas con whisky. Ese es otro nivel ya. Porque está más barato. Dice uno ya... No, el aceite está... Pero es verdad que todos yo creo que hemos reducido el consumo de aceite. Ahora lo echamos con cuentagotas porque es un té, es mi tesoro, ¿no? Y lo has aprendido a reciclar porque yo he aprendido a reciclar el aceite. Ah, no, ¿cómo se hace? Claro, si ya vas a freír unas patatas fritas, para otro uso. Yo antes era como, ah, venga, ¡buah! Claro. Es que te ha sido muy de derrochar, Laura. La gente lo está comentando ya. Te estás loco por meterte conmigo. Pero es verdad que la gente está aprendiendo a cocinar o aprendiendo o usando el aceite de girasol, el aceite de coco, la mantequilla, ahora hay muchos... La mantequilla se utiliza mucho en Francia, por ejemplo, o acento con mantequilla aquí no tanto. ¿Cómo va a ser igual? No, no es igual. No, no es igual. No, pero es verdad que cada uno tiene sus usos. De hecho, vamos a aprender un poco más del aceite de girasol. Yo te digo que en mi pueblo está el doble de precio. Yo voy a la cooperativa a comprar el aceite de mi pueblo, que es muy bueno, en Concentraina, y cuestaba 18, 20 euros y ahora 48. Es decir, es que... Bueno, mira, vamos a aprender un poquito más de los usos porque mucha gente se habrá sentido identificada con estos datos, ¿no? Que dice, oye, yo he reducido el consumo de aceite de oliva porque no me queda otra y compro el de girasol. Vamos a ver también las propiedades, que los dos son válidos. Saludamos a Rubén Bravo, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, decimos, no hay nada como nuestro aceite de oliva, pero bueno, la alternativa más baratito, el de girasol, ¿para qué es bueno? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, el aceite de girasol es un aceite muy saludable si lo comparamos con otros aceites fuera del aceite de oliva. El aceite de girasol nos ayuda, por ejemplo, a aumentar el colesterol bueno porque es rico en grasas poliinsaturadas. También es muy alto en vitamina E, que son una gran cantidad de antioxidantes, y la cantidad de grasas que serían perjudiciales para la salud es muy baja, en un 11% aproximadamente. Con lo cual es un aceite muy recomendado, pero nunca es recomendado para cocinar con él. Tenemos que evitar cocinar con el aceite de girasol porque cuando lo levantamos de temperatura empieza a generar una gran cantidad de tóxicos. Pero fíjate, Rubén, que es muy común, ¿no? El aceite de girasol para las patatas fritas, para los fritos, es muy común, vamos, toda la vida. Para los churros. Es un gran error porque cuando empieza a generar ese humo blanco significa que estamos estropeándolo y está provocando una gran cantidad de radicales libres, y ahora mismo la ciencia sabe que consumirlo aumentado de temperatura nos puede provocar problemas de salud a largo plazo. Con lo cual el de oliva, que decía Laura, que se puede reutilizar bien, pero el de girasol, ni de broma. Ni de broma. Siempre que utilicemos girasol lo tenemos que utilizar y añadir al natural, para hacer una maonesa o para añadirlo a una ensalada. Claro, te iba a preguntar, entonces, Rubén, ¿para qué uso? Porque es verdad que yo, por ejemplo, era para repostería. Para cambiar el de girasol, por ejemplo, no me pega en una ensalada, o sí, no sé, es que yo creo que el sabor no pega, ¿no? Por ejemplo, para una ensalada, o sea, para una ensalada, no, una... La verdad es que yo soy de aceite de oliva extra virgen. Antes habíais hablado del consumo de alcohol en adolescentes, y yo os pregunto cuánto vale una botella de un litro de aceite de oliva extra virgen, en torno a 10, 15 euros, y cuánto vale una sola copa o cubata. Y fijaros que a lo mejor hay que beber un poquito menos de alcohol y seguir consumiendo este gran alimento, este superalimento, que además en España lo tenemos muy a mano y describe muy bien la cultura española. La pregunta, Rubén, ¿cuánto...? Porque es verdad que el aceite de oliva es buenísimo, pero ¿hay una limitación? ¿Qué se recomienda? ¿Hasta cuántas cucharadas de aceite de oliva podemos tomar al día? Esa gente que se quiere cuidar un poquito más. Bueno, todos los aceites son muy calóricos, ya sean aceites saludables o no, para que te hagas una idea, 100 mililitros nos aporta unas 700 calorías, y dentro de esto pues depende de si estamos a dieta o no, o somos personas que tenemos un metabolismo más acelerado y podemos tener más. Lo que sí que es recomendable y nunca tenemos que evitar es que hay que consumir grasas en nuestra dieta, a ser posible, grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen, o también el aceite de girasol, o el aguacate, o los frutos secos, por ejemplo. Para resumir, Rubén, si no nos podemos permitir el aceite de oliva virgen extra, como alternativa, el girasol estaría bien, ¿no? De los aceites que tenemos, de las aceites que tenemos... ¿Y de coco o algo, de no sé, de otros aceites? No, yo no me he metido girasol y oliva y a ser posible extra virgen. El girasol está bien siempre y cuando no lo utilicemos para cocinar. Para cocinar. Jate, tú, nos has abierto los ojos, Rubén, porque es lo más común. Muchas gracias, Rubén, un saludo. Gracias, Rubén. Hasta luego. Pero la de tóxico que nos habremos comido...